Salud casa por casa, hoy amigos 7 de octubre, inician las visitas a sus domicilios. Cuatro instituciones se unen, IMSS, ISTE, IMSS Bienestar y Secretaría de Bienestar, para llevar salud hasta su domicilio. Todos los detalles a continuación, por favor amigos no se pierdan esto, que es uno de los tres programas más importantes que ha prometido la presidenta Claudia Sheinbaum y ahora ya es una realidad. Hola amigos, Vaquita Política los saluda, pues no les digo más y vamos a escuchar directamente lo que pasó hoy en la Mañanera del Pueblo con todos los funcionarios de gobierno de estas instituciones y por supuesto la presidenta Claudia Sheinbaum. Continuamos amigos. Vamos a presentar el programa Salud Casa por Casa para las y los adultos mayores. Como saben, como lo anunciamos, son tres nuevos programas sociales. El primero es de mujeres de 60 a 64 años, que por cierto hoy inicia ya la inscripción. Y el tercero es Salud Casa por Casa, que es llevar personal de salud a los hogares de todas y todos los adultos mayores del país, a los 12 millones de beneficiarios de la pensión. Ya Ariadna lo va a explicar y el secretario de Salud se va a hacer un cuestionario y a partir del próximo año se contratan enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, para que vayan a visitar todas las viviendas. Son los nuevos programas de bienestar de nuestro gobierno. Atentos amigos, porque la presidenta Claudia Sheinbaum solo habló de adultos mayores 65 y más y también van a ir con las personas con discapacidad. Como lo dice a continuación la secretaria Ariadna Montiel. Escuchemos. Ariadna. Buenos días, con el permiso de la presidenta. Vamos a presentar este programa, Salud Casa por Casa, que tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud de los adultos mayores y de las personas con discapacidad. Primero que nada se va a realizar un censo de salud y bienestar, casa por casa. Iremos a visitar a todos los adultos mayores que hoy tienen derecho a su pensión de bienestar, es decir, de 65 años en adelante, y todos los derechohabientes de la pensión para personas con discapacidad. Y como ya lo comentó la presidenta, se van a contratar a 20 mil médicos, enfermeras, enfermeros, para atender y hacer realidad este derecho, casa por casa, de manera periódica. Adelante. La estrategia de implementación. Como ya lo dije, vamos a realizar un censo de salud y bienestar que inicia el día de hoy. Es una visita casa por casa que realizarán los servidores de la nación. Posterior a la realización del censo, ya con los resultados, se va a hacer un análisis de este censo por parte del sector salud. Posterior se va a determinar un esquema de atención personalizado para cada uno de los adultos mayores y las personas con discapacidad. Y se van a realizar visitas periódicas de salud casa por casa, de manera periódica bimestralmente, es lo que se tiene planeado. Las enfermeras, médicos, médicas van a entregar una cartilla de salud donde se podrá llevar el control de las visitas de las enfermeras, pero también de los tratamientos y ellas serán las responsables de llevar el control del historial clínico. Y bueno, de manera permanente se va a dar este seguimiento. Adelante. El censo, pues se van a visitar 13.6 millones de personas que viven en 12 millones de viviendas. Lo vamos a hacer a través de la brigada de 20 mil servidores de la nación y el censo se va a realizar octubre, noviembre y diciembre. Adelante. ¿Cómo va a ser el censo? El censo es este cuadernillo que contiene poco más de 80 preguntas, es un cuestionario amplio que tiene como objetivo conocer el estado de salud de las personas. Les vamos a pedir sus datos personales, también los de un auxiliar o el cuidador, quien auxilia al adulto mayor, a la persona con discapacidad. Algunos temas de vivienda, educación, ocupación e ingresos, relaciones familiares y red de apoyo para saber quién vive solo, quién necesita una visita periódica para mantener vigilancia, no solamente de su salud, sino quien está solo requiere una red de apoyo más grande. Ocio y esparcimiento y violencia y discriminación y todo lo que tiene que ver, que es lo más amplio, con salud. Los antecedentes de salud, vacunas, enfermedades, estudios clínicos que se haya realizado, visitas al médico, medicamentos, discapacidad, alimentación, actividad física y salud emocional. Y les vamos a pedir a las personas que nos esperen en su casa, como saben los servidores de la nación llevan su chaleco color khaki con su gafete que los identifica y solo les vamos a pedir que nos puedan proporcionar su CURP y una identificación oficial para poder hacer el registro de los datos de manera correcta. Entonces ya tenemos todos los datos que dio la secretaria Ariadna Montiel, este cuestionario de 80 preguntas van a ir a casa por casa y si es importante que les diga que arranca con todos los beneficiarios de los programas del bienestar adultos mayores 65 y más y personas con discapacidad adultos mayores de 0 a 64 todavía no. No, solamente los que están recibiendo ya su pensión bienestar 65 y más, pero vamos a más detalles. Continuamos. Adelante. Respecto a las enfermeras, son 21 mil 500 enfermeras que se tiene planeado contratar. Ellas realizarán estas visitas personalizadas de manera periódica a partir del mes de febrero y ellas llevarán este control que hemos ya descrito. Entregarán la cartilla, llevarán el control del historial clínico, también van a brindar la atención primaria y van a apoyar a hacer el enlace entre la atención primaria y los otros niveles de atención en materia de salud y el seguimiento permanente. Ahora explica el maestro Zoe Robledo, director del IMSS, que este programa casa por casa es para todos. No importa si tienen IMSS, ISTE, IMSS Bienestar, a todos los van a visitar. Recuerden que también se van a entregar en este mismo tiempo las tarjetas IMSS Bienestar por parte también de los servidores de la nación. Así que atentos con lo que dice el director del IMSS. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Simplemente para comentar, desde el lado de la atención médica de los prestadores públicos de servicios de salud, como el IMSS, el IMSS Bienestar, desde luego el ISTE y las otras instituciones, este programa de consultas de enfermería en domicilio permitirá justamente que, por un lado, muchas de las atenciones que ocurren a veces ya en las salas de urgencia cuando un adulto mayor entra en descontrol de una enfermedad crónico-degenerativa, pues sean atendidas a tiempo. Además de que el programa, como se está planteando de la consulta de enfermería domiciliaria para adultos mayores de 65 años, es muy completa, incorporará elementos de salud mental, de autonomía de las personas adultas mayores, cuestiones del sistema músculo esquelético, auditivo, visual y otros elementos que muchas veces van aislando a los adultos mayores al no permitirles tener una autonomía propia. Adicionalmente a eso, se ha planteado la posibilidad de, como lo ha dicho el doctor Kersenovich, prescribir algún grupo de medicamentos, pero también hacer algunas curaciones, algunos estudios, además de los signos vitales, que es lo tradicional, la saturación del oxígeno en la sangre, el tema de la presión, sino también algunos otros exámenes de carácter preventivo. Entonces, estamos seguros que esto va a ir fortaleciendo el sistema de cuidados y, por el otro lado, la empatía, la cercanía de los servicios de salud con las personas, con algo que durante muchos años ocurrió en México, la consulta en el domicilio. Y hacerlo con bienestar nos va a permitir que se atienda a todos y a todas por igual, es decir, independientemente de las ciencias, estas fragmentaciones que tradicionalmente tenía el sector, pues son superados a la hora de que se atienda a todos sin igual, sin importar si son derechohabientes del IMSS, del Issste, o no son derechohabientes y se atienden en IMSS Bienestar. Tiene todo por la parte. Gracias. Ahora, vámonos con el director del IMSS Bienestar, quien va a coordinar toda esta acción pública de gobierno. Es muy breve. Escuchemos. Mucho gusto, muchas gracias. Es un placer poder acompañar este esfuerzo de diálogo circular. Yo soy Alejandro Sbarg, titular del IMSS Bienestar. Como decía el doctor Kertianovic y el maestro Zoe, de lo que se trata es de garantizar continuidad en los cuidados. Esto se logra desplegando las acciones sanitarias fuera de los consultorios, en acciones extramuros, a través de estas enfermeras y enfermeros del bienestar, que podrán detectar al paciente antes de que el paciente incluso presente síntomas y acompañarlo en el primer y segundo nivel de atención. Muchas gracias. Vamos a cerrar este video. Les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Y reporto una vez más para ustedes. ¡Vaquita política! ¡Vaya amigos! ¡Chao! ¡Besos! ¡Mua! ¡Mua! Linda tarde, maravillosa semana.